Mucha atención amigos y amigas porque aquí están los detalles del ascensor para los días viernes 11 y sábado 12 de diciembre El ascensor le da al ciudadano José Suárez la peor de las calificaciones Está en el abismo, en lo profundo Porque su empresa constructora sigue afectando a la gente de Coco del Mar Oye, respeta a los cocotudos La ciudadana Maribel Jaén recibe del ascensor una calificación pobre Menos 10 Cuidado ah, porque ella sigue en las reformas electorales con una conducta de frenar la libertad de expresión ¿Para qué cacarean tanto democracia y democracia? Ejem, para el honorable diputado presidente de la augusta Cámara Legislativa El honorable Rubén de León Sepa que el ascensor a usted lo mira como si nada Lo vemos por arriba del hombro Cero, cero bolero Nothing, dicen los gringos Ñagare Acá nuestros autóctonos Cero bolero Porque todavía estamos pendientes que cumpla su promesa de que no van a repartir bolsas navideñas Lo que este es el gobierno del pueblo El distinguido jurisconsulto Italo Antinori recibe del ascensor más 10 puntos Está bien ah, porque ha revelado que en las reformas electorales se limita, se agrede, se coacciona la libertad de expresión y eso no se puede permitir Y finalmente para el amigo Rafi Fernández, toda una personalidad en el mundo de la hípica y en el mundo profesional Sepa usted, don Rafi, que el ascensor le otorga la más valiosa de las calificaciones Es como si fuera el Oscar de Hollywood Es el galardón de oro Más 30 puntos Porque Rafi Fernández preside la versión número 48 del afamado clásico del Caribe Hasta aquí amigos, los detalles del ascensor para viernes 11 y sábado 12 de diciembre